Mi nombre es Jimena Garcés, soy ingeniera en prevención de riesgo y en este día vamos a hablar sobre las condiciones del trabajo de protección social. Dentro de la primera presentación encontramos lo siguiente, conceptos y definiciones. Dentro de los conceptos y definiciones tenemos los factores del trabajo, situaciones, condiciones y factores personales. ¿Qué son los factores del trabajo dentro de una organización? Es un conjunto de herramientas, estándares y de recursos que integran en el sistema para mejorar o asegurar las condiciones de trabajo y la protección social dentro de una organización. Las situaciones es una combinación entre una condición subestándar y una acción insegura y que una condición subestándar están dadas por los lugares de trabajo dentro de la empresa y las acciones se refieren a las acciones que generan los trabajadores. En esta imagen tenemos la precaución del riesgo de golpes, ya que como estamos hablando del sector lechero, el riesgo en este caso sería la patada animal. Las condiciones, dentro de las condiciones están dadas por el entorno físico de los lugares de trabajo. Encontramos el esquema GEMA, que significa el conjunto de gente, equipo, materiales y ambiente. Y eso define las condiciones dentro de los lugares de trabajo. Los factores personales están relacionados con las acciones que tienen los trabajadores. Por ejemplo, responden a las preguntas de no sabe, no quiere o no puede. Dentro de no sabe, tenemos que es por falta de conocimiento o alguna habilidad insuficiente. Dentro de él no puede, insuficiencia física o mental, ya sea de repente por alguna lesión por parte del trabajo. Y él no quiere, se refiere a las motivaciones indebidas por parte del trabajador. ¿Qué es un peligro? Dentro de prevención de riesgo, es una fuente de situación o acto con un potencial de causar daño, tanto al daño humano como a la salud o una combinación de esto. Dentro de un peligro, dentro del rubro agrícola encontramos la vaca, ya que la vaca por ser un animal actúa referente a sus instintos animal. Por ende, es un peligro inherente, no es muy fácil de controlar. Por eso la consideramos un peligro. Luego tenemos una horqueta, que la horqueta dentro del área agrícola, si no es manejada de forma correcta, puede provocar golpes o puede producir atrapamiento por parte de las extremidades inferiores. Y también tenemos el tractor, que es una maquina agrícola que se utiliza generalmente en la mayoría de los campos, que si no se utiliza de forma adecuada, puede generar un accidente. ¿Qué es un riesgo? Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o una exposición peligrosa y la severidad de lo que puede producir un deterioro para la salud. Y este puede tener consecuencias bajas, leves o moderadas. Por ejemplo, el golpe, siguiendo con la lámina anterior, si tenemos un golpe por parte de una vaca, vamos a tener contusiones como un hematoma que se puede apreciar en la primera imagen. El tema de un mal manejo de un vehículo agrícola, tenemos por parte de un volcamiento, que generalmente se considera como accidentes fatales, ya que al ser una maquinaria pesada y caer sobre el trabajador, puede producir la muerte de forma instantánea. Luego tenemos las herramientas que pueden producir riesgo de contusiones leves, fracturas de quince, etc. ¿Qué es un accidente? Bueno, los accidentes generalmente son acontecimientos no planeados que pueden generar daños o lesiones sobre un objeto o un trabajador. En la imagen tenemos reflejado un accidente, por ejemplo, del tema de un clavo oxidado, atrapamientos, golpes eléctricos o caídas del mismo nivel. Los tipos de accidentes, tenemos accidentes fatales, accidentes de trayecto y accidentes del trabajo. Vamos a definirlos a continuación para ver de qué se trata cada uno. ¿Qué es un accidente fatal? Bueno, un accidente fatal está producido, provoca la forma, de forma instantánea la muerte del trabajador o durante el traslado hacia un centro asistencial. Por ejemplo, la primera imagen tenemos nuevamente un volcamiento, un golpe eléctrico con un cierto tipo de voltaje puede producir la muerte instantánea. Y también el tema de, de repente, las partes móviles de las maquinarias también puede producir la muerte. Ya que existen accidentes en donde los trabajadores se han, han sido como tragados, por así decirlo, con las partes móviles y no se detienen hasta, ya que el trabajador se encuentra dentro de la máquina. Por otra parte, tenemos que un accidente del trabajo, bueno, son, es toda lesión que sufre un trabajador a causa con ocasión y que le pueda producir una incapacidad o la muerte. Dentro del área agrícola tenemos caídas de distinto nivel, atropello, manejo manal de carga, caída, de repente, no sé, objetos que puedan caer sobre nuestra cabeza, caída del mismo nivel, caída de, también tenemos aquí una imagen de caída del mismo nivel, o también puede ser una caída de distinto nivel hacia un pozo purinero, los golpes eléctricos, el tema de las herramientas. Y también el tema de, de repente, en la parte administrativa con el tema de las sillas. ¿Qué es un accidente del trayecto? Bueno, el accidente del trayecto está andado entre la empresa y el lugar donde el trabajador duerme. Ya esos son los accidentes de trayecto que se consideran dentro de la ley y que pueden producir, que el trabajador pueda sufrir una lesión al momento de dirigirse a su trabajo o al momento de volver a su casa a descansar. Bueno, también tenemos el tema de que, ¿qué es un incidente? También conocido como cuasi-excidente. Son sucesos que pueden ocurrir, pueden causar daños, deterioro o una fatalidad. Por ejemplo, en esta imagen tenemos como varios incidentes, ya que la gente que va bajando por la escalera posiblemente puede producir una caída de distinto nivel y, por ende, consecuencias de esquince o fracturas o contusiones leves. Aquí tenemos un caballero bajando por la escalera, que igual a lo mejor se puede resbalar, pero no caerse, eso es considerado como un incidente. En la parte de la MIPER, como la sigla lo describe, la MIPER se refiere a una matriz que identifica los peligros y evalúa los riesgos. Ya en la parte de las salas de ordeña, en este ejemplo que tenemos presente en la imagen, primeramente dentro de la matriz se deben identificar los procesos que existen dentro de una empresa. Como estamos en el rubro aurícola, vamos a dar el siguiente ejemplo. En la actividad que se menciona aquí, dice que es rutinaria el ingreso del animal a sala de espera. Esa es una rutina, ya que en la sala de ordeña se realiza esta actividad durante las mañanas y en las tardes generalmente. El puesto de trabajo que fue evaluado en este ejemplo es el encargado del movimiento animal y el encargado del movimiento animal que es la persona que rodea, digamos, el ingreso del animal, en otras palabras. Tenemos la fuente de citación, vendría siendo como el manejo animal, que se refiere a los peligros a los que están expuestos los trabajadores y también piso fuera de norma o especificaciones, resbaladizo por agua o excremento de animal. Ya el acto que sería por parte del trabajador sería como conducta o comportamiento inadecuado o también desviarse de los métodos o normas aceptadas. El incidente potencial, en este caso sería golpeado por animal, una patada, o una cornada, y para la parte del piso que está fuera de norma tenemos una caída al mismo nivel. Las medidas de control, en este caso no teníamos medidas de control evidenciadas, así que se tiene que proceder a generar un procedimiento de trabajo seguro, charlas a los trabajadores, y el modo en que se evalúa la matriz de riesgo, generalmente existe una probabilidad de que ocurra una patada animal, en este caso por ejemplo 5 es una probabilidad alta, y la severidad, el daño que me puede causar también puede ser alto ya. Al multiplicar esto nos da la evaluación de riesgo, y según una tablita que manejamos en prevención, este riesgo se considera moderado. Para el caso de las caídas del mismo nivel, tenemos que la probabilidad es número 3, y la severidad número 6, por lo cual la evaluación de nuestro riesgo nos da 18, y para que una persona, por ejemplo, se caiga dentro de la sala, se considera un nivel de riesgo bajo ya, ya que si uno se cae dentro de una sala de batalla, generalmente puede tener contusiones leves como moretones, pero no existe como la probabilidad de que al caerse del mismo nivel, el trabajador fallezca. Luego tenemos que un procedimiento, bueno, como su definición aquí lo dice, tenemos una forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso, ya los procedimientos dentro del rubro lechero están dados por paso, que debemos seguir para no tener un accidente dentro de nuestra jornada laboral. También existen los registros dentro de prevención de riesgo, cierto, que es un documento que representa resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades desempeñadas, ya cada vez que se realizan capacitaciones, charlas, o algo que pueda educar al trabajador, se debe rellenar un registro, el cual debe tener su nombre, root y firma y fecha con la que fue capacitado. Y por último, tenemos que una política. Bueno, la política son intenciones o direcciones generales de una organización que están relacionadas con el desempeño del sistema de seguridad en el trabajo. Dentro de la política tenemos objetivos que se deben cumplir, se realizan responsabilidades para que pueda, digamos que la política en general es como una forma que tiene cada empresa para poder lograr sus objetivos. Y por último, tenemos que el autocuidado y cuidado mutuo son las claves del éxito y la prevención de riesgos. Esto es de vital importancia, ya que el tema del autocuidado dentro de los trabajadores es necesario para poder realizar bien el trabajo y depende de cada uno de nosotros, resguardarnos a través de las medidas de seguridad que nos entrega nuestra empresa y así poder llegar salvo a casa. Muchas gracias. Bueno, este tema lo pueden ver más a fondo en la guía de condiciones de trabajo y protección social, en la cual se encuentran todas las definiciones disponibles. Gracias. 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 Gracias.